Los guanacos son muy parecidos a las llamas pero son más altas y son mucho más común verlas en los Andes Argentinos Hola, hola mis futuros viajeros, ¿cómo están? Ya yo dejé la ciudad de Lima para venir a Cusco y para ello he tomado un avión que la verdad costó muy pero muy barato, 42 dólares y después de una hora ya estoy en Cusco, me vino a buscar mi guía el día de hoy, Abel de la Agencia de Viajes Machu Picchu Travel ¿Cómo estás Abel? Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con un recorrido por la ciudad de Cusco, ¿verdad? Ah, es cierto Más o menos, ¿qué vamos a conocer hoy? Bueno, Cusco, el ombligo del mundo, el ombligo energético del mundo Así es conocido, un poquito de los museos Bueno, vamos a hacer un city tour, vamos a conocer un poco de la ciudad, de la parte colonial, la parte arquitectónica y nos vamos a ir a los templos que están en la parte de arriba, esos templos muy impresionantes Yo estoy demasiado ansiosa por comenzar, no estoy nada cansada, estoy llena de energía, así que ¡comenzamos! Siento que estoy demasiado fogosa porque dije que había un sol súper fuerte y de repente se puso todo nublado Espero que no llueva y pueda hacer todo mi city tour el día de hoy Estoy en la plaza de armas, la plaza más importante del centro histórico de Cusco Atrás está la catedral, súper súper bonita Y aquí atrás podemos ver a su fundador, que fue el primer inca, Mancocapa Un lugar súper bonito y es importante resaltar que aquí estaban los tres poderes del imperio de los incas El administrativo, el religioso y el político Me lo aprendí Este lugar, o todo Cusco mejor dicho, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983 Un detalle importante del centro histórico de Cusco es que se pueden apreciar tanto la arquitectura colonial como la arquitectura inca Por ejemplo, esta calle, miren la construcción, cómo todavía conserva toda su estructura inca Y si vemos hacia este lado, hay más de 24 iglesias que pertenecen a la arquitectura colonial Dicen que la mejor manera de conocer la cultura de un pueblo es conocer su mercado Y me vine al mercado de San Pedro, el mercado más grande de Cusco Y estoy pasando por la parte de los panes que me dijeron que son riquísimos Así que va a estar difícil, va a estar difícil elegir un pancito para comérmelo con queso que también lo encuentro aquí Hay mucha, mucha variedad de panes Miren, grandotes, grandotes Una sonrisita Ya tengo mi pancito y ahora voy a buscar el queso Todo esto y mucha variedad de queso Por aquí hay Hola ¿Qué precio me da un pedacito de queso? Hay cinco, hay tres Me da un pedazo pequeño Tres solos Este, este por favor Gracias Gracias Buen día Hemos llegado a Coricancha, uno de los templos más importantes para los Incas Cori significa oro, cancha lugar, lugar con oro Porque se dice que todo esto estaba decorado con oro Esto que vemos aquí atrás era el templo Inca Y sobre este templo fueron levantadas lo que es ahora el convento de Santo Domingo Es como una forma que utilizaron los colonizadores para imponer su religión Ahora les muestro la parte exterior del Coricancha Este es el jardín Allá abajo se llevan a cabo celebraciones súper importantes Llegaban los principales sacerdotes del Imperio Inca a festejar el 21 de junio el Solisticio del Invierno Y por esta parte hay unas terrazas hechas en piedras Y se dice que aquí tenían flores, plantas, árboles, animales Todos en tamaño real, hechos en oro Ya va, no me veas así Y ahora nos hemos detenido a ver a los camélidos sudamericanos Son cuatro Las primeras que están por acá son las llamas Están agresivas chicas, que dan miedo O sea, como que es la que tiene hambre No deja comer a las demás Por este lado están las alpacas Que a mí me gustan más Porque son más chiquiticas y más peluditas Son más tranquilitas Y son muy calientitas Ay, no tiene hambre Son más tiernitas Y por aquí atrás les muestro las vicuñas Estos animalitos lamentablemente están en peligro de extinción Porque su piel es muy fina Y con ellos hacen abrigos muy costosos Que pueden costar hasta más de 2.000 dólares Gracias a Dios El gobierno peruano ahora las está protegiendo Y se ha visto el cambio Ahora la población está creciendo Esperemos que dentro de muy poco Salgan de peligros de extinción Por último están por acá los guanacos Son muy parecidos a las llamas Pero son más altas Y son mucho más común verlas En los Andes argentinos Ya hemos dejado la parte baja De la ciudad de Cusco Y hemos comenzado a subir Hasta llegar al templo inca más importante Este es un lugar único en el mundo Y es impresionante por el tamaño de sus piedras Cada una puede pesar hasta más de 100 toneladas Y el encaje es algo también muy impactante Porque entre ellos es perfecto Y no tiene ni barro Ni cemento Absolutamente nada Solamente piedra con piedra Este lugar se llama Sacsayhuaman Y está cargado de muchísima historia Esta piedra que vemos al fondo Se cree que es la piedra más pesada De todo este lugar Con más de 130 toneladas Pero lo más impresionante no es eso Lo impresionante es que han excavado A más de 2 metros de profundidad Y todavía hay piedra Por esta razón se cree que es una piedra Totalmente natural Que no la trajeron los incas Sino que siempre ha estado en este lugar Por acá está mi piedra favorita Que no es precisamente la más pesada Sino esta que está por aquí Tenía tiempo que no me caí en los videos Así que voy a continuar Esta que es mi piedra favorita Porque es una piedra energética ¿Por qué? Porque conecta los tres mundos El mundo... ¿Cómo se llama? El mundo de purificación Que está el de abajo El mundo humano Que es donde estamos nosotros Y el mundo espiritual Es por ello que mucha gente Venía a este lugar Solamente a pasar horas recostados Y tocando esta piedra Para recargarse de buena energía De buenas vibraciones Pero actualmente está prohibido Debido a que se ha comprobado Que tenemos una grasita corporal Los humanos Que hace que se desgasten las piedras Yo la quería tocar Me he detenido justo en este lugar Para mostrarles algo súper curioso Que es una llamita en piedra Si la pueden ver aquí Si no yo se las voy a mostrar ahorita Se puede ver la cabecita de la llamita Su cuerpo sentado Y su colita ¿Qué pasa? El cuerpo sentado de una llama Representaba para los incas fertilidad Y fertilidad es Pachamama La madre tierra No solamente ese dato Sino algo que me vas a decir Abel Además que las yamitas Tienen orgasmos de 15 a 45 minutos Ellos ya conocían el yamasutra El yamasutra Quiero hacer una llama Y ahora estamos en Kenko Espero haberlo dicho bien Porque es como Kenko Así, bien desde adentro Este es otro templo sagrado Porque las rocas son totalmente naturales Y unen las tres dimensiones De la madre naturaleza La madre tierra Pachamama Se puede decir que este lugar Se llama Kenko Por este camino Porque en el idioma quechua Kenko significa Laberinto, zigzag o túnel Y también se puede significar útero Y es precisamente Ay, me voy a pego Lo que hay aquí Ellos aseguran Que aquí abajo Es el útero de la Pachamama Y precisamente En esa mesa Hacían sacrificios A ver, perdón Sacrificios de animales Y momificaciones de personas importantes Para hacer más fértil la tierra Ya estoy en la parte baja Lo que los chamanes andinos creen Que es el útero de la Pachamama El útero de la madre tierra Y esta mesa Es la mesa donde se hacían Los sacrificios de los animales Se cree que era sacrificio solamente de llamas Porque las llamas significan fertilidad Y eran solamente llamas negras Porque las negras son menos comunes Y significan pureza También aquí se hacían Las momificaciones de personas importantes Eran colocadas en posición fetal Envueltas en oro Y se hacía precisamente en este lugar Por el frío que hay aquí Las piedras las tocas Y son muy, pero muy heladas Entonces ayudó a mantener las momificaciones Hoy ha sido un recorrido espectacular Acabo de llegar a Cusco prácticamente Y estoy enamorada de esta ciudad Cargada de muchísima historia Este va a ser el último lugar Para el día de hoy Y se llama Pucapucará Me lo aprendí Este se cree que fue un lugar Muy, pero muy multifuncional ¿Por qué? Aquí abajo Como ven con especies de unas casitas Ahí vivían los contadores Y administradores Que tenían un sistema Muy, pero muy complejo Que aún es como difícil de descifrar Lo que se dice es que Tenían unas cuerdas horizontales Y amarraban varias cuerdas verticales Y iban haciendo nudos Ellos también llevaban la contabilidad De la natalidad y la mortalidad Y se encargaban de repartir las tierras Ahora, ¿por qué es multifuncional? Porque hacia acá atrás Se encuentran las colcas Es ahí donde refrigeraban la comida Pero no la comida de la agricultura y todo Sino la comida que entregaban la gente Por sus pagos de impuestos Y esa comida se la daban al ejército A los constructores del Machu Picchu, por ejemplo Y también a los sacerdotes que llegaban Un lugar muy, pero muy lindo También por esta parte de acá Vivían los mensajeros Les confieso que hoy he aprendido Demasiada historia Yo no soy así tan amante de la historia Pero cuando llegas a Cusco Sientes que te envuelve De una manera que te traslada en el tiempo Ya yo hoy me voy a descansar Así un día largo Y estoy muy ansiosa Porque mañana continúo mi recorrido Con Machu Picchu Travel Voy a hacer el tour del Valle Sagrado Miren qué bello es eso El valle más fértil de los Incas Es así, ¿verdad, Abel? Así es, el Valle Sagrado Gracias por ser mi profesor Mi guía este día Y por ser tan amable en todo Listo Gracias a todos los invitados Vengan a visitar el Cusco Tupananchis Cama Hasta luego Dime eso, ya va Yo quiero decirlo Tupananchis Cama Hasta la próxima Hasta luego Tupananchis Cama ¡Vamos! Tupananchis Cama Tupananchis Cama